¿Qué onda gente? ¿Cómo están el día de hoy? Señores, hoy tenemos video especial. No tengo que hacerme el misterioso tampoco, porque ya lo están viendo en el título. Sí, señores, hace más o menos una semana que estoy tratando de conseguir una PlayStation 1. Algunos ya lo deben saber, otros quizás no, pero vuelvo a aclarar que me encantaría tener una colección completa de consolas. O casi completa. Por lo menos de las consolas que ya tuve. Y bien, señores, acá tengo una caja que dice Whisky Frágil, pero tranquilos, no es Whisky. Sino que acá adentro está la Play. Y antes de que se esperen algo nuevo, súper impecable, les aviso que claramente la compré usada. Y alguien llega a conseguir una PlayStation 1 nueva, sellada, cosa que ya sé que es imposible. Por favor, avíseme. Bien, señores, está en una caja de pozo. Bueno, está al revés, pero de paso le hacemos publicidad a la marca de galletitas. O vainilla, o magdalenas, o lo que sea. ¡Torado, eh! Después les paso la factura. Bien, gente, la voy a apoyar acá y vamos a ir sacando cosa por cosa. Bien, señores, lo primero que tenemos son dos memory cards, esta de PS1 y esta de Players. La verdad, ahora no me acuerdo si había diferencias o qué, pero nada, ahí están las memory cards. Transformador, señoras y señores, que ni sé si es el original, ni idea. Cable RCA, los de audio y el de video. Y ahora empieza un poco lo interesante. Un mando DualShock y otro mando DualShock. Y me encanta porque están en sus respectivas cajas. Están un poco sucios, pero a ver, por lo menos son DualShock y vienen con las palanquitas. Porque para los que no saben, el primer modelo al principio venía con un mando que no traía los analógicos. Y después se creó el DualShock. Este lo voy a abrir así y muestro cómo está el control. Bueno, ahí lo abrí, esto lo dejamos por acá. Miren, gente, tiene un poco, bueno, este analógico un poco gastado demasiado, hecho mierda. Pero es increíble. No puedo creer estar usando en pleno 2021 un control de PlayStation 1. Que prácticamente es el mismo que PlayStation 2, solo que en blanco. Y por supuesto con su cable porque lo inalámbrico lo vimos recién en PlayStation 3. De manera oficial, ¿no? Acá tienen una pequeña comparación entre el DualSense y el primer DualShock. Un grandísimo cambio, la verdad. Bueno, con las boludeces me voy quedando sin espacio arriba del escritorio. Y ahora viene lo que todos quieren ver. ¿Por qué querían ver una Play 1 igual, no? Le vamos a sacar este, no sé, que no es Telgopor, no sé cómo se le llama esto. Y acá tenemos la consola, gente. Como ven se le borró el botón de Open, no se leen las letras. Acá el botón de Power, el botón de Reset. Está un poco bastante rayada la carcasa. Pero bueno, tampoco se puede esperar mucho de una consola que ya está usada y encima salió en el 1954. En el 1954 iba a decir 1994. Pero bueno, como ven, esta es la PlayStation 1. La cagada es que no puedo ver el modelo porque está tapado y cuesta un huevo sacarle esa pegatina o sticker o como verga le digan. Y ahora vamos con los juegos. Son bastantes, la verdad. Marvel vs Capcom, Crash Bandicoot Collection, Super Mario Bros, Resident Evil 2, Game Shark, The King of Fighter 98, Metal Slug X, Formula 1 Championship 2000, Mortal Kombat Trilogy, Misión Imposible, Crash Bash, Metal Gear Solid, Tenchu 2, Worms Armageddon, Parasite Eve 2, Siphon Filter, Metal Slug, Digimon 3, Resident Evil 3, Nemesis y Digimon. Y eso es todo. ¿Qué opinan, gente? ¿Tienen una PlayStation 1 ustedes? ¿Creen que vale la pena comprarse una PlayStation 1 en 2021? ¿Cuánto pagarían por esta consola este año? Pueden dejar lo que quieran abajo en los comentarios, que voy a estar leyendo todos como siempre. Próximamente seguro hago un video de si vale la pena o no comprar una PlayStation 1 en 2021. Si no, tardo tanto y se me hace 2022, ¿no? Saben que me llevan un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Ya saben, like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!